Más de la jornada 3, San Luis, buscando seguir en la cima del fútbol. Mexicano, dos victorias en dos partidos. Vean lo que pasa ahí, Lugo, al poste, otro poste más, doble poste. A ver si la mete en la repe, no, poste, increíblemente, solito, viene Lugo, poste. También, se salvó San Luis, viene San Luis, Federico Vilar, no. Muy bien, el argentino, salvó, con las piernas, después con la mano. Vilar, salvando al Morelia, Morelia llegó a los últimos dos finales, perdiendo los dos. Contra Pumas y contra Tigres, viene Morelia, siguen atacando. Centro, perfecto y golazo, Jimmy Lozano, uno a cero, parece que va a ser papá, Jimmy. Felicidades, Jimmy. Y también, gritalo, 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 como dice Alex Blanco, uno a cero para el Morelia. Otro remate, los Monarcas. ¡Oh, increíble! San Luis salva en la línea. Levantate, que el partido está bueno. Niño, durmiendo, viene Morelia, ganando por uno. Poste, le dice que no, Rafa, Márquez, Lugo. ¿Cuántas veces le vas a pegar en el poste hoy? Otro poste más, de Morelia. Viene San Luis, qué lindo pase, tiene que ser un gol, tiene que ser un... No, no, se le va desviado a César Villaluz, que no vio la luz, se la apagó. Y voy, dice, vamos, ataquen. Y Gerardo Lugo. Vean el pase que le pone Joao Rojas. Adentro, dos a cero, Joao Rojas con el gol. Lindo gol, lindo pase de Lugo. Y Rojas, un poco de suerte ahí, pero no importa. Lindo, bueno, Morelia, quieren tres, quieren otro, quieren los Monarcas. Solo falta convertir bien la defensa, pero igual Morelia gana. Dos a cero. San Luis pierde por primera vez esta temporada. Una última para los Monarcas, intentando, pero nada. Morelia gana con goles de Jimmy Lozano y Joao Rojas.